Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Está con él y contigo Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Yo me he enamorado De un ser digno De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Porque con él tengo yo Ay, todo lo que tú Nunca me quisiste dar Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Si toda me entregué Todo te lo di Y tú me dejaste tan sola Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Es mejor Para los dos Que te olvides de mí Creo Que yo Det ¡Gracias!